En la mañana del domingo tuvo lugar una jornada informativa y una marcha solidaria en Ciudad Real contra la Diabetes Infantil, que denea como objetivo sensibilizar a la sociedad de la problemática a la que se enfrentan las familias, resaltar la importancia que tiene apoyar servicios como la consulta de educación en diabetes infantil, CEDI, que existe en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, y recaudar fondos para financiar proyectos de investigación de la Fundación Diabetes Cero. Una marcha solidaria que fue organizada por un grupo de padres y madres que quieren visibilizar la enfermedad que tienen sus hijos y que cada vez está afectando a más personas. Sí, acto bonito y familiar, sobre todo era lo que queríamos hacer y que la gente nos conozca y que conozca la patología de nuestros hijos. Nuestros hijos ahora mismo porque son otros hijos los que representamos. En realidad hay muchísima gente con esta enfermedad. Confundimos la diabetes 1 con la diabetes 2, por eso queremos visibilizar la diabetes 1, que es la que están sufriendo nuestros niños. Esa enfermedad se da en edades muy tempranas, cada vez más, y cada vez más niños con esa patología. Es una patología muy difícil de cuidar, de gestionar. Lo que hemos dicho, la educación es primordial porque si no tienes educación no sabes usar insulina, no sabes usar los medios tecnológicos que ahora gracias a Dios tenemos, no sabes contar hidratos, cada comida supone un reto. Y lo que pretendemos es eso, que se vea lo que es la vida de nuestros niños y nosotros como páncreas suyos que somos, pues intentar que la gente sepa que mi hijo, lo que dije el otro día, que duele, mi hijo no tiene diabetes porque ha comido muchas chuches. Mi hijo debutó con dos años y medio, en su vida había probado las chuches. Esa diabetes no es por eso, es una enfermedad autoinmune que te viene sin saber de dónde viene. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, quiso acompañar a las familias en este encuentro y mostró el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real a esta causa y a sus reivindicaciones. Pues así es, ya lo hicimos el año pasado. El año pasado tuve el privilegio también de acompañarles en esta celebración porque también es un día, aunque sea un día de reivindicación, pero también es un día para celebrar, es para celebrar, para compartir, para poner en común muchas inquietudes, muchos resvelos que los padres, los familiares y los pacientes, los niños con diabetes, pues tienen. Así que darle la enhorabuena a Olga como representante de padres y también a María José como representante de Cedi, de la consulta Cedi, porque esto se hace a través tanto de Cedi como de inquietud de los padres que llegan y forman, como digo, esta jornada. Una jornada, como digo, festiva para visibilizar, para sensibilizar también de las necesidades y las carencias que hay para los enfermos y para los chicos y chicas con diabetes. Por tanto, desde el Ayuntamiento nuestro apoyo y, bueno, pues si la institución, la presencia como alcaldesa y como representante de la institución sirve para apoyar su causa y para apoyar su reivindicación, pues aquí estaremos el año pasado este y todos los que vengan. Finalmente, María José Sánchez, enfermera, educadora, paciente experta y trabajadora en el Cedi de Ciudad Real en funcionamiento desde 2007, incidió que se trata de un día muy especial en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que nos debe servir para reclamar la necesidad de una mayor educación en esta enfermedad. Estamos hablando del Día Mundial de la Diabetes. No estamos hablando de nuestro día. Es el día para reivindicar la necesidad que hay de educación en diabetes. Tenemos que apostar por más consultas. La investigación está en el futuro. Yo apoyo a las asociaciones, pero luchemos más por la educación que la que nos va a dar la libertad. Tenemos más consultas Cedis en todos los hospitales. Las consultas nos educan, nos forman, nos dan tecnología y sobre todo concienciar a la sociedad que la diabetes no solamente es de los padres y de las familias. Es diabetes escolar, diabetes social, diabetes del trabajo. Muchos hablamos de diabetes, pero es la palabra, la eterna desconocida, que todos hablamos de ella, pero ignoramos lo que es. El futuro está en nosotros. Las complicaciones crónicas de las que todo el mundo habla es en el futuro. Si nosotros luchamos y trabajamos el presente, esas complicaciones no vendrán. Cuando existen consultas de educación son muy importantes porque para los políticos, para la sanidad, lo que se hace es minimizar el gasto sanitario. No solamente el gasto sanitario, sino que en las puertas de las urgencias habrá menos niños con diabetes. Entonces, vuelvo a decir de la importancia de apoyar la educación.